Bueno, y nosotros cuando vamos así, habían hecho después de hacer su casa, porque ahí hacían la pelada, la pelada, pero así vino la piel. La obra de la casa, y todo eso se hacía. Gracias. La obra de la casa, y todo eso se hacía. Los vendedores, y todo eso de ahí eran las tiendas, afuera del mercado. Los locales grandes eran las tiendas. Ahí hay una tienda, una perquería, una de moda. ¿Está bien? Sí. Todo está desarmado. ¿Cómo? Está desarmado, de ahí para allá, mi llana. Está desarmado. Está desarmado. Está desarmado. Ahí nos sentábamos a mirar a los que se bañaban, a los que no se bañaban. Y cuando había competencias de Guatapolo, ahí se sacaba la entrada con tránsito. ¿Por qué? ¡Ah, de metal! ¿Tiene que haber sido tipo barco? ¿No los barcos? ¿Tiene que haber sido tipo barco? ¿Se lo leía? ¿Por qué era la metálica? Claro. ¿No? Sí. Claro, y ahí estaba donde uno se este, y están las bombas de agua, y nosotros nos sentábamos ahí, la gente se bañaba, y ahí eran los trampolines donde los chicos se tiraban. Claro, si era una una piscina de competencia, yo nunca me metí. Era muy honda. Era muy honda. Mis hermanos sí se metían, se iban a nadar el... Pero yo nunca me metí en el ámbito. ¿Quién le fueron? ¿Mierda? Era el 36, no sé. Ahí está, mire, aquí están las bombas del agua, que sacaban, se la renovaban la... Aquí es donde vendían los boletos. Una bomba de agua. Claro, ahí está la bomba de agua, ¿no? Eso daba vueltas y iba renovando el agua. Eso daba vueltas y iba renovando el agua. Por aquí había un almacén en China. Por aquí había un almacén en China. Por aquí está el almacén. ¿No ves? Siempre compró las oficinas y las empezó a examar. Y de allí empezaron a reclamar y paró. Mira. Mira, la familia de Andolfo. La familia de Andolfo. Es de la Yesi. La familia de Andolfo. La familia de Andolfo. La familia de Andolfo. Y cuando se murió mi papá, y nos quedaban mis papás, y nos quedaban mis hijos, y nos quedaban mis hijos. En la familia de Andolfo. Esa es la familia de Andolfo. Esa es la familia de Andolfo. Ay, mira. Yo vivía ahí. Y estos eran donde... Vivían los solteros. Y estos eran un baño. Y ahí es donde mi papá se fijó. Cuando nos vinieron a avisar que había tenido este... Mi papá... Nosotros íbamos todos casi... ¿Ves que había cine? No íbamos a cine. Yo creo que había dos veces a la semana que hicieron los patios de la cama. Sí, en el otro lado pone obreros casados. Sí. Y mi mamá me dice acompáñame al baño y vinimos corriendo porque no había baño en las casas. Claro. Entonces decía mi mamá, en independencia vivíamos nosotros la primera vez. ¿No vamos a entrar a la casa? Espérate, vamos a ver. Y decía yo, pero mamá decía yo, espérame, espérame. Y entramos, y entramos y empezamos a quejarse a una persona así. Y yo decía, caras, que se cuesta tanto. Y estos baños tenían unas puertas que se dan aquí, ahora ya no tienen ni cuenta. Esta. Unas puertas abatibles. Claro. Entonces yo empecé, como era niña, tenía ocho años, empecé a ver a dónde estaban quejándose. Entonces sacaba las puertas y las ponía puerta con puerta. Los vi todos. Y en mi mano no había nadie. Y yo le digo, uy mamá se están quejando y no hay nadie. Y mi mamá sale arrancando del baño y me coge la mano y nos vamos corriendo para la calle. Para la casa. Y resulta que mi mamá, después ya grande, me cuenta que igual se quejaba mi papá cuando estaba, cuando lo llevaron de aquí del hospital en Piquí. Por todo el camino. Y si, igual, igual, igual. Todo esto está pasando. Y si no te miento, mi mamá estaba en este baño. Porque yo entré a este. Y abrimos eso. Y aquí eran las piezas de los hombres solteros. Mira. Todo eso era de los hombres solteros. Tenían una sola pieza nomás, una de esta y listo. Claro, no tenían baño, no tenían nada. Cama y si ellos querían se hacían un ropero para colgar su ropa y nada más. ¿No ves que era esa piecita así chiquitita? Sí, ahí vivían todos los que eran solteros. Mira. Ahí lavábamos las manos. Claro, y ahí nos lavábamos las manos antes de...